Cuatro cosas que tal vez no sabías de Calingasta. Número 1. La primera intendenta latinoamericana fue Calingastina, en 1928. Eva Araya de Collado. Número 2. Se encuentra el Cerro de Siete Colores, ubicado en la localidad de Hilario. Cuenta con su propio mirador astronómico y circuito de trekking. Número 3. San Martín eligió Calingasta para cruzar a Chile en su gesta libertadora. Lo hizo por el Paso de los Patos y así logró sorprender al ejército español que lo esperaba por Uspallata. Número 4. La primera empresa minera de la Argentina se fundó en Calingasta, durante el gobierno de Sarmiento. Allí fundían metales como plata y plomo, extraídos de Sierra del Tontal. Lo que seguramente sí sabías es que Calingasta tiene rincones de ensueño, cielos únicos y una sinfonía de colores. Gracias por tanta historia y por tanta belleza.